Música Buenas, daremos comienzo con la clase número 6 de Eclesiastes. El tema central de capítulo 5 es prudencia. Punto 1. En la casa de Dios, escucha atentamente sus palabras. Punto 2. Cumple con tus votos. Punto 3. No oprimas a los pobres, sino obra con justicia. Punto 4. Aunque tenga abundante riqueza, la insatisfacción. Versículo 10 al 12. Punto 5. Riqueza acumulada que perjudica. Versículo 13 al 17. Punto 6. La bendición del hombre es gozar de lo que se ha esforzado. Versículo 18 al 20. Punto principal 1. En la casa de Dios, escucha atentamente sus palabras. Lea el versículo 1. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificios de necios que ni conciencia tienen de qué hacen mal. Dijo, cuando vayas a la casa de Dios. Esto se refiere a la vida de acercar a Dios. Por tanto, los fieles deben esforzarse a entrar en el templo de Dios. Cuando nosotros entramos a la casa de Dios, Dios nos regala gozo. En el templo de Dios hay descanso. Allí hay verdadero consuelo. Fuerza y esperanza se hallan en la casa de Dios. Por tanto, debemos esforzarnos a entrar en la casa de Dios. Entonces, podremos recibir la gran fuerza y consuelo que Dios nos da. Dijo, cuida tus pasos. Esto significa que cuidemos nuestros actos. Esto significa que tengan temor reverente de Dios. Porque el templo de Dios es donde se encuentra de Dios. Nosotros debemos llegar a su presencia con humildad, consciente y reconocimiento. Dios es invisible, pero existe. El aire también existe, pero no se ve. Entonces, ¿qué es más importante, el aire o la comida? Se puede vivir sin tomar agua por 10 días. Pero, si uno dejara de recibir aire que no se ve, por 3 minutos, se mueren las neuronas. Entonces, ¿qué es más importante, lo que es más importante, lo que es visible o lo que no es visible? Es más importante, lo que no es visible. Dios vive. En este momento, Dios está con nosotros. En la habitación, en el trabajo, donde quiera que estemos, Dios está con nosotros. Cuando entremos al templo, debemos cuidar nuestros pasos. Significa que no actuemos como se antoje. Muchas veces, hay personas que actúan sin tener ningún cuidado en el templo de Dios. En el templo de Dios, donde debería dar el culto en espíritu y en verdad, se ponen a bailar sin discreción. Es porque no han tenido cuidado dentro del templo de Dios, cuando uno entra en el templo de Dios, hay que tener cuidado y escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Él se pone contento. En Lucas capítulo 10, versículo 38, vemos que Jesús va a la casa de María. Marta, la hermana de María, para recibir a Jesús, estaba trabajando muy ocupada. No había quien pudiera ayudarla, pero María estaba escuchando la palabra de Jesús. Marta se enojó. Por eso le dijo a Jesús, Dile a María, que me ayude un poco. Entonces, en Lucas capítulo 10, versículo 41, Jesús le responde, Marta, Marta, Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero sólo una es necesaria. María, María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Jesús consideró más dichoso la actitud de María que se esforzaba a escuchar con todo el corazón la palabra. Hoy en día, hay personas, muchas personas, como Marta, que van a la iglesia. En vez de escuchar la palabra, están más inquietas para el servicio. Y ellos han olvidado de Jesús. ¿A quién amará más Jesús? Aquel que anhela la palabra de Dios. Por tanto, cuando nosotros vayamos al templo, debemos anhelar la palabra. La obra del avivamiento de la iglesia primitiva fue justamente porque se esforzaron en aprender la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dijo, Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. La iglesia que se dedique a aprender de la enseñanza de los apóstoles, aprender de la palabra de la Biblia, anhele la palabra, esa iglesia crecerá. ¿Cuál fue la primera iglesia que se levantó entre los gentiles? La iglesia de Antioquía recibió la enseñanza del apóstol Pablo y de Bernabé. Por tanto, hubo un gran avivamiento en la iglesia de Antioquía. Eso ocurrió porque habían recibido bien la palabra de Dios. El avivamiento de la iglesia primitiva se debió al resultado de haber escuchado bien la palabra. Por tanto, si nosotros también, como la iglesia de Antioquía, queremos tener un gran avivamiento, debemos escuchar bien la palabra de Dios. Debemos desear la palabra de Dios. Esa iglesia crecerá. Se producirá gran avivamiento. Por lo tanto, debemos ser personas que anhelemos con todo el corazón la palabra de Dios. En Salmos 107, versículo 9, dijo, El apaga la sed del sediento y sacía con lo mejor al hambriento. Al que anhela la palabra de Dios le llenará con lo mejor. Así que nosotros debemos entrar a la casa de Dios y desear la palabra de Dios. Dijo que escuchen con atención la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La palabra nos guía hacia la vida eterna, la palabra nos da poder, la palabra es la espada. Cuando tenemos la espada, con esa espada tenemos libertad y podemos vencer la obra del diablo. Pero el necio entregó mucho sacrificio a Dios, pero Dios no recibió ese sacrificio. Dijo, acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios. Dijo que el necio, haciendo lo malo, no comprende que lo ha hecho. Cuando entremos al templo, debemos tener mucho cuidado. Debemos estar conscientes de Dios. Debemos creer en que Él vive. Y debemos apresurar a escuchar su palabra. Debemos anhelar. Entregó mucho sacrificio en el templo de Dios, pero dijo que Él era un necio. Es porque no tuvo cuidado. No deseó la palabra. Como Marta, hizo mucho servicio. Pero esa ofrenda fue sacrificio de necio. Esa ofrenda se volvió malo. Por eso en Isaías dice... Isaías capítulo 1, versículo 11, dice... Harto estoy de holocausto de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complacen. Aquí dijo de la grasa de animales engordados. Dios, que Dios, que Dios no se contentó de eso. Dios después dijo, en Isaías capítulo 1, versículo 12, ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Dijo que sólo venían para pisotear los atrios. Ellos no tuvieron ninguna relación con Dios. Ellos habían entregado innumerables sacrificios, pero Dios no los recibió. ¿Qué es lo que Dios recibió? Primero, hay que tener mucho cuidado cuando uno entre al templo. Debemos desear la palabra. Dios recibirá el sacrificio de esa clase de personas. Ahora que lo hemos comprendido, cuando entremos ante la presencia de Dios, reverenciemos con temor. Hermanos, ¿Deseen escuchar la palabra? El necio sólo entregó ofrenda y no comprendió. En Estados Unidos vivió un millonario llamado Rockefeller. Su madre le dijo, Si tú quieres recibir bendición, cumple estas tres cosas. Siempre ten guardado el diezmo en tu bolsillo derecho. Honra al pastor como si fuera tu padre. Cuando vayas a la iglesia, siéntate siempre en los asientos de adelante. Rockefeller hizo como su madre le había dicho. Fue bendecido de tal manera que llegó a ser un gran millonario. Hermanos, deseo que vengan a los asientos de adelante, anhelando la palabra de Dios. Coman de la palabra de Jesús, como rocío de miel, como lo hizo María. Entonces, serán llenos de gracia, del Espíritu Santo, de fe. En el versículo uno dijo, que ni conciencia tiene de que hacen mal. Deseo que sean personas que comprendan. En Salmos, capítulo 49, versículo 20, a pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Los muchos sacrificios que nosotros entregamos sin conciencia es absurda. Deseo que comprendan la verdad. En Mateo, capítulo 13, versículo 23, dijo, Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha, al treinta, al sesenta y hasta el cien por uno. El que ha entendido, ha sembrado en buena tierra, y por eso pudo tener buenos frutos. Hermanos, cuando entren en el templo, hágalo con temor reverente. Tengan cuidado con sus pasos. Presten atención en querer escuchar la palabra de Dios. Entonces, podrán ser esa persona que dará frutos al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno. Punto dos principal. Ten cuidado con lo que dices y cumple con tus votos. Versículo dos al siete. Leamos el versículo dos. No te apresures ni con la boca ni con la mente. A proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo, y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras. Dijo que tenga cuidado de abrir la boca ante Dios, que mida sus palabras. Esto significa que no diga el hombre qué puede hacer o hacer lo otro ante Dios. Por eso dijo que no se apresure a proferir palabra alguna ante Dios. Aquí dijo, Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Está diciendo que Dios es el que va planeando y que tiene control de todo. Nosotros que vivimos en esta tierra no podemos asegurar nada. No podemos realizar todo lo que queremos aunque lo hayamos planeado. Nosotros no podemos hacer crecer uno más o uno menos de nuestro cabello. Significa que todo esto Dios va cumpliendo. En Proverbios capítulo 16, versículo 1, dijo, El hombre propone y Dios dispone. También en Proverbios capítulo 16, versículo 9, El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El hombre no puede hacer que el color de su cabello se vuelva blanco o negro. Por eso está diciendo que no se apresure a decir cosas. Aunque el hombre planifique en su corazón, Dios es el que dará la respuesta. Yo puedo planear qué hacer mañana, pero Dios es quien va cumpliendo ese plan. Por tanto, aquí dijo que no hable precipitadamente, que mira sus palabras, que Dios Todopoderoso, Omnisciente, irá dirigiendo todo. Por tanto, no debemos prometer apresuradamente. Por eso, hay que poner bozal a nuestra boca. Un hombre perfecto habla perfección. No tenemos que ir hablando sin medida. Nuestras palabras nos juzgará al final de nuestros días. Dios juzgará todo lo mal que hayamos dicho cuando lleguen los últimos días. Por tanto, cuando estemos hablando, debemos medir nuestras palabras. En Mateo capítulo 12, versículo 36, dijo Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan peado. Todo lo que hayamos dicho nosotros serán juzgadas en el día del juicio. Por eso, no debemos andar diciendo palabras ociosas. En la iglesia que estuve ministrando, hubo un diácono, líder de una célula. Él tuvo una muy buena fe. Dirigió fervientemente el servicio del grupo de célula. Allí empezó a participar una desposada joven. Ella quedó embarazada. En ese momento, yo era copastor. Y me vino a ver el diácono y me dijo, Copastor, yo oré y estoy seguro que el bebé que está por nacer es un varón. Y le dije que era algo muy peculiar. Pero como yo tenía aprendido bíblicamente, y le dije que será como Dios desee, ¿qué podemos hacer nosotros? Y a los nueve meses nació el bebé, que habrá sido una nena. Por eso, el líder del grupo no pudo decir nada más. En el versículo 2 dijo, No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mire, pues, tus palabras. Porque Dios está en el cielo, Él va guiando según sus planes. Miramos las palabras. Por tanto, debemos ser personas precavidas con nuestras palabras. Versículo 3 leamos. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Dijo, quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Si nosotros trabajamos demasiado, cuando estemos durmiendo, seguimos trabajando en el sueño. Esta es una comparación por el que habla mucho. Y dijo, quien habla mucho dice tonterías. Si alguien habla mucho, esa persona se verá como un insensato. Pero alguien, quien habla poco, lo ven como un sabio. Si habla muchas tonterías, se verá como un inculto. En Proverbios, capítulo 17, versículo 27, dice, El que es entendido, refrena sus palabras. El que es prudente, controla sus impulsos. El que sabe refrenar sus palabras, es alguien entendido. Aunque sea alguien insensato, si sabe guardar sus palabras, pasará por alguien sabio. Por lo tanto, debemos saber medir todo lo que digamos. No hablemos de más. En Proverbios, capítulo 20, versículo 19, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Si se junta con alguien que habla mucho y le cuenta un secreto, lo terminará sabiendo todo el mundo. Lo dice hasta diciendo, no lo digas a nadie. Por eso, no hay que hablar de más. Nosotros solo debemos decir lo necesario y no más. Si decimos lo que no debíamos decir, hablaremos hasta el secreto de otro. En Proverbios, capítulo 25, versículo 11, dice, como manzana de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. El consejo oportuno es precioso como manzana de oro en canastas de plata en la versión NTV. Nosotros solo debemos decir lo necesario para ese momento. Dijo que es como manzana de oro en canasta de plata. Debemos ser personas perfectas, prudentes, perfectas en nuestra habla, prudentes en nuestra habla. Versículo 4, Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Si se ha hecho un voto con Dios sin medir las palabras, dijo que no tarde en cumplir con ese voto. Si ha hecho un voto, que esfuerce en cumplirlo rápidamente. Mejor no hacer ningún voto en vez de hacer uno y no cumplir. Versículo 5, Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No cumplir los votos hechos es cometer un pecado más grande. Es cometer pecado carnal. Versículo 6, Leamos, No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Dijo, No permitas que tu boca te haga pecar. Significa que si no cumples con el voto hecho a Dios, el cuerpo sufre y recibirá juicio. ¿Por qué sufre el cuerpo? Por lo que ha dicho. Es porque ha prometido algo que no se puede cumplir. Él hizo una promesa que no puede cumplir. Por tanto, su cuerpo peca. Dijo, en el versículo 6, No permitas que tu boca te haga pecar. También, Ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. Significó que pecó con su boca. Lo que he dicho ahora se ha convertido en una equivocación. Así que se enoja a Dios por lo que ha dicho. Por eso, no debe prometer algo a Dios sin pensarlo. Pero, esto no significa que no haga ninguna clase de voto. Es mejor hacer voto que no hacerlo. Entonces, para cumplir con ese voto, ¿cuánto debemos esforzarnos? ¿Podremos llegar a cumplirlo o no? Pero sabemos que crecimos por haber cumplido. Así crecerá nuestra fe. Por lo tanto, es mejor hacer voto que no hacerlo. Mejor comprometerse que no. Si nosotros no nos comprometemos, nuestra fe se quedará allí estancado. Nuestra fe no tendrá ningún avance. El que se compromete avanza. Ustedes habrán prometido este año evangelizar a diez personas, a orar sin cesar, a ser fiel este año. El que se ha comprometido se esforzará para traer a diez almas al Señor. El que sea el que ha comprometido orar, se esforzará para orar. Esa persona se esforzará para servir. Así que, si puede evangelizar, aunque sea a cinco, qué gran obra habrá hecho. Dios lo exaltará aquel que se esfuerce por él. Dios escuchará nuestra oración si oramos poniendo un propósito. Si nos esforzamos para orar, Dios nos dará la fuerza. Si nos esforzamos para servir, Dios nos dará la fuerza para realizarlo. Hermanos, no deje oculto su talento en la tierra, sino úsela con fuerza para formar más. Versículo siete, más bien entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Dijo que donde hay muchos sueños, mucho de absurdo. Dijo que todo es absurdo donde hay muchas palabras y al final pide que tengan temor a Dios. Así que está diciendo que si los fieles van a soñar que lo hagan con temor a Dios. Cuando los fieles hablen lo hagan con temor a Dios. En el versículo uno, ¿qué dijo que debía hacer cuando vaya al templo de Dios? Dijo que tengan cuidado con sus pasos y teman a Dios. Dijo que escucharan bien la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Que no digan palabras absurdas ni tengan absurdos sueños, sino que muestren temor a Dios. Escuchen su palabra y vivan una vida exitosa. deseo que sean personas que muestren temor a Dios. Hermanos, no sueñen pesadillas vanas, sino tengan sueños buenos en Dios. Jacob tuvo sueños en Dios. Él soñó en Betel. José también soñó en Dios. Esos sueños se cumplieron. Nosotros también en el Señor soñemos los sueños de Dios. Deseo que sepan medir las palabras en el Señor. Que no sean incumplidores de promesas, sino cumplidores en el Señor. Punto tres principal, no oprimas a los pobres, sino obra con justicia. versículo ocho al nueve. Leamos el versículo ocho. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombre de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto y por encima de ellos hay otros altos oficiales. En la ciudad podemos ver casos donde menosprecian a los pobres. En los juicios también, el que tiene dinero sale ganando. Por eso, la justicia se ha destruido. Dijo que no considere extraño a todo esto. Algunos ricos actúan sin justicia, por eso que no consideren extraño que los pobres sean oprimidos. ¿Por qué? Porque llegará el día que se haga justicia. En el mundo no hay justicia. A veces solo quedan vivos los ricos y los fuertes. Los pobres son oprimidos y no tienen verdadero consuelo. Pero en la Biblia dijo que Dios está viendo todo esto. En el versículo 8 dijo no te asombres de tales cosas. Que no se extrañe diciendo ¿por qué no hay justicia? porque dijo porque a un alto oficial lo vigila otro más alto y por encima de ellos hay otros altos oficiales. Está diciendo que alguien más superior que todos está observando. oprimen a los pobres injustamente pero hay alguien que está sobre ese oficial que oprime injustamente. Dios está sobre él. Aunque uno esté en un puesto muy alto serán enjuiciado ante alguien más superior ante Dios. cuando Dios juzgue a las personas que habían juzgado injustamente hará caer gran castigo. Por eso nosotros debemos temer a Dios. Dios es el más superior. Dios es el justo. Dios está observando todo y llevando a cabo la justicia. Versículo 9. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Todas las cosas de la tierra están al servicio del provecho del hombre. El rey también come del producto del campo. y también a los labradores del campo Dios le da el poder comer. Dios le ha dado a todos la gracia para que puedan comer. Significa que Dios es el más superior. los rey comen de lo que Dios le provee. Los agricultores han cosechado pero ellos también comen de lo que Dios le ha proveído. En Proverbios capítulo 11 versículo 26 dice la gente maldice al que acapara el trigo pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Cuando los agricultores han cosechado tienen que salir a vender así podrán recibir bendición porque Dios es superior desea que sea repartido a todos por igual. El versículo 9 está diciendo que Dios es lo más superior Dios le ha dado gracia especial a las personas pero a su pueblo escogido le dio gracia súper especial el privilegio de creer en Jesús pero a todos le ha dado bendición natural bendición para todos esta prueba está mencionada en Mateo capítulo 5 versículo 45 Dios derrama lluvia solamente sobre el campo de su pueblo escogido de su ciencia no Dios derrama lluvia sobre todos le da a todos bendición en general por eso significa que Dios es el sueño Dios es el más superior por eso significa que Dios irá juzgando con justicia amados hermanos están sufriendo están padeciendo injusticia por ser pobres pareciera que ya no hay más justicia se asombran de todo esto desde ahora hay más no estén asombrados con esto hasta se recomen de lo que Dios provee los labradores también vendrá el día que Dios juzgará con su justicia nos consolará y secará nuestras lágrimas en Mateo capítulo 5 versículo 45 dijo para que sean hijos de su padre que está en el cielo él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos significa que no estemos extrañados al ver que en este mundo no hay justicia punto cuatro principal aunque tenga abundante riqueza no hay satisfacción versículo 10 al 12 leamos el versículo 10 quien ama el dinero de dinero no se sacia quien ama las riquezas nunca tiene suficiente todo esto es absurdo quien ama el dinero de dinero no se sacia quien ama las riquezas nunca tiene suficiente todo esto es absurdo el corazón de aquel que quiere enriquecerse terminará matándose al final las cosas del mundo aunque uno coma y coma nunca podrá saciarlo en verano hace mucho calor por eso tomamos agua fresca después de tomar esa agua ya no tendrá sed no al rato va a tener sed de nuevo y al final tiene que volver a tomar el agua así que vemos que las cosas del mundo son todo momentánea y aunque coma y coma nunca saciará la sed del mundo en primera de timoteo capítulo 6 versículo 10 dijo porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sabores si seguimos la codicia terminará clavándonos quien ama el dinero de dinero no se sacia a quien está matando a uno mismo así que no debemos amar al dinero el dinero no puede traernos verdadera satisfacción leamos el versículo 11 donde abundan los bienes sobra quien se los gaste y que saca de esto su dueño aparte de contemplarlos que fue aumentando más al abundar el dinero sobreabundo quien se los gastó pero no todo termina con lo que el hombre contempla acumuló mucho dinero en casa pero quiso quiere vivir solamente para su vida debemos no solo quedarnos contemplando sino llevarlo al estado de darle a los otros porque surgirá muchas personas más para compartir en el versículo 12 compara entre el trabajador y el que tiene dinero versículo 12 el trabajador duerme tranquilo coma mucho o coma poco al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir se han reducido cinco líneas cuando un hombre es pobre no se preocupa del ladrón pero cuando se hace rico se preocupa de que el ladrón se lleva todas sus riquezas cuando aburrita la riqueza la gente se preocupa por cuidar sus bienes por eso para mantenerlo se cansan y se agotan punto cinco principal riqueza acumulada que perjudica versículo 13 al 17 dijo que había mucho había visto un mal terrible en esta vida riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y por esas riquezas que se pierde en un mal negocio versículo 14 y riquezas que se pierde en un mal negocio y si llega un dueño y si llega su dueño a tener un hijo ya no tendrá nada que dejarle que esa riqueza ya no le quedará nada a sus hijos porque el hombre nace sin nada y cuando muera también se irá sin nada leamos el versículo 15 tal como salió del vientre de su madre así se irá desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo dijo en Job capítulo 1 versículo 21 desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir nosotros cuando partamos de este mundo no llevaremos nada con nosotros aunque digamos que hemos obtenido algo moriremos angustiados y enfermos versículo 16 leamos esto es un mal terrible que tal como viene el hombre así se va y de que le sirve afanarse tanto para nada versículos 17 además toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias enfermedades y enojos la vida humana se pasa rápidamente salmos capítulo 90 versículo 9 y 10 punto 6 principal la bendición del hombre es gozar de lo que se ha esforzado versículo 18 al 19 se refiere a todo el esfuerzo que ha hecho uno todo es parte de nuestra porción dice en el versículo 18 leamos esto es lo que he comprobado que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes es lo que Dios nos ha concedido es lo que nos ha tocado gozar esforzándose de lo que Dios nos pide es el mejor placer primeramente esforzarse a trabajar por mantener vivo el cuerpo esto es lo que Dios nos manda hacer segundo esforzarse para crecer espiritualmente esta es obra que Dios nos ha encomendado tercero el esfuerzo de evangelizar ese es el verdadero placer como dicen los versículos 19 al 20 deseo que ustedes también puedan gozar del verdadero placer que Dios da esto es esforzarse a trabajar por el cuerpo esforzarse a crecer espiritualmente y esforzarse a llevar el evangelio así que deseo que puedan gozar del verdadero placer que Dios da concluimos con la clase número 6 de Eclesiastes muchas gracias 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 gracias